Se ha dado la conclusión de los trabajos de la alcaldía en tu barrio. En ese sentido, como ustedes saben, en los 15 distritos municipales de Santa Cruz de la Sierra estuvieron visitando maquinaria, áreas verdes donde se tuvo que realizar limpieza de canales, microbasurales, atención médica, desinfección, iluminación. Todo este tema y toda esta logística grande del gobierno municipal estuvo presente en cada distrito de Santa Cruz de la Sierra. Tenemos un total de 350 unidades vecinales que fueron fumigadas, 15.755 manzanos, 617 barrios y más de un millón y medio de habitantes que han sido los beneficiados con este trabajo de la fumigación y de toda la logística que se mencionó con este plan integral de alcaldía en tu barrio. Sigan apoyando con lo que viene a ser la destrucción de los criaderos en diferentes sectores. Estamos en temporada de lluvia y para ello es muy importante que podamos realizar la destrucción de los criaderos.